Y si cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y mi nueva idea es El negativo fotográfico de la primera Negro igual a blanco Blanco igual a negro Y mi nueva idea es Concavar donde la otra era Convexar Esta hidráulica mental No la comprendo Y cambio de idea sobre ti Y cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y cambio de idea sobre ti Y cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y mi nueva idea Y mi nueva idea es en todo diferente a la segunda Y en todo igual a la primera Y mi nueva idea Y mi nueva idea Y mi nueva idea se toca con la vieja Por las puntas Y se separa por el vientre Y si cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre ti Y si cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti Y al final mi idea Es blanca y es negra Es blanca y es negra Y es un parpadeo fluorescente Y mi cabeza en la cocina Y al final mi idea Y al final mi idea Y al final mi idea No es concava ni convexa Sino un plano Que se tensa y se destensa Sin que sirva para nada Y cambio de idea Y si cambio de idea sobre... Si cambio de idea Y cambio de idea sobre ti Y con estas cosas se nos va pasando el tiempo Y no estamos nunca solos No nos aburrimos nunca